No es justo, tampoco quiero que me vea así, porque no quiero, pero simplemente que era mi pieza, era mi, no sé, me dice que era, pero que podía decir todo con ella, y por una persona que la ha roto por dentro por tontería, que no la afectara, pero por mi culpa, así no, para difenderme a mí, no me tenía que meter, porque ella podía, y me arrepiento. No, 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 así, me arrepiento, porque no tenía que meter, me arrepiento, de nada sirve de arrepentirse compañero, de nada, de nada. No así, sin despedirse, pero es que sin despedirse es algo bueno, porque quedan las cosas pendientes, y esas cosas pendientes, tranquilo que lo voy a hacer afuera, pero tú acá viniste sin conocerla, viniste sin saber de ella, viniste por una razón personal, por una motivación personal, y para decir lo más bonito, por un sueño personal, tú querés lograr cosas, y esas cosas las tenís que todavía lograr, porque estamos a mitad de camino. Esta persona, mira, dos personas. Deja de pensar en ella. Ha dañado dos personas, dos personas a la vez, dañó, ha podido esta persona, dañar dos personas, dos personas, a la vez, dos personas. No lo perdón. No le di tanta importancia. ¿Y cuánto sería, si esta noche se va a reír, porque yo sé que se va a reír esta persona, va a celebrar esto, jamás lo va a tener que hacer, menos delante mío lo tiene que hacer, porque me la va a comer, lo juro. Ella no hizo nada. La Alex se fue porque ella quiso. La Alex no se fue por la Angélica. La Alex se fue por decisión de ella. Ella quería irse y ella se fue. Ella era lo suficientemente valiente y tomó sus cosas y se fue. No le quití el mérito que fue por otra persona. Ella se preocupó por ella y se fue. Ahora tú, preocúpate por ti y quédate. Esa decisión, ¿debido a qué la puede haber tomado, según tú? Escuché yo que no se sentía cómoda y se veía afectada por la situación. Pero por eso, porque no reconoce el error que cometió. Se lava las manos. Entonces, eso habla de su soberbia. Habla de una persona que solo piensa en ella y que no mira el daño que ella comete. Pero insisto que creo que es todo un show. Y es un show que ella sabe hacer. Y que el grupito de ella también. Ahora, a Manuel yo no lo voy a aguantar ni una. Ni un centímetro de nada. Yo tengo que lograr el Ceballe esta vez. Yo tengo que lograrlo. Bueno, lograrlo de una buena forma. Siendo bien. Y no cayendo con ella. No perdiendo todos tus cabales. Yo me aguanto, pero me cuesta. Pero eso sí sé que te cuesta. Y aquí estamos. Si necesitas algo, aquí estamos. Pero eso es. Eso es lo que te quiero escuchar. Eso es. Me cuesta creer en la gente. 60 días compartiendo con una persona y se va así, como teniendo la posibilidad de despedirse, ¿cachai? Yo sé que es difícil de entenderlo ahora, pero ella habrá tenido sus motivos de fuerza mayor. Y te recomiendo que cruces palabras con Manuel por lo pronto, porque no quiero que estés un poco más afectada de lo normal. Porque no lo soporto. Ahora los que ni se aplacan también. Y me da pena que deje de compartirme con ellos por culpa de él, ¿cachai? Yo aquí a Manuel, tú sabes que no lo consideras amigo de los cerca. No. Consideraba a la chama, obviamente. Pero yo no hablaría de Manuel acá, porque el tema es con la chama. No estoy de acuerdo. Es que yo me alejé de ella por él. Los dos se encerraron los últimos días. Y ahí muchas veces ya no estábamos como entrando, ¿me entiendes? Pero yo creo que porque él también fue muy avasallador. Muy, sí. Lo que quizás quiere decirle a Michu. Estoy de acuerdo. Sí, ¿y polarizó la amistad? Absolutamente. Así como si lo pudiese resumir sería... Él está aquí tanto decía, ella se va, que me renuncia, debería irse también. El Manu está súper afectado. Siente que mucha de la responsabilidad de esto es tuya. Entonces, ¿te preocupaba a cómo tú vayas a actuar luego? Lo primero, Pedro, te voy a comentar lo que pasó ese día. Ese día, Manuel tenía que haber sido expulsado. Nunca fue perfume. O sea, esa cuestión es mentira. No es perfume lo que me tiraron. Eso es una agresión física que también ameritaba expulsión, porque eso lo hizo Alexandra. Eso no lo hizo Manuel. Yo acepté. Ya estaba la sanción para los tres. Ya, los tres nos exaltamos. Yo dije, voy a dejar pasar toda la discriminación. O sea, yo no lo tolero. ¿Me entiendes? Yo asumo mi error y lo asumí desde el primer momento. No estaba de acuerdo. Pero me parece que acá son tres responsabilidades compartidas. Somos los tres. Entonces, que a mí me sigan atacando por esto, que yo soy la culpable de esto, no me parece. Y yo no tengo ninguna intención, Pedro, de generar más conflicto con esto, porque el comunicado ya está. Lo que ocurrió recién, que Manuel me fue a huevear al baño. Sí. ¿Lo encontré? Sí, Miguel. Ahora, lo que yo te quería decir, quería pedirte que bajemos un poquito, al menos por esta noche, quizás mañana, bajar un poquito los humos, dejar la agua un poquito más fría, sobre todo porque ya la Ale se fue, se fue. Siento que cualquier tipo de provocación esta noche puede como agravar mucho la situación y volver a, de repente, a insultos, que si bien es una discusión de dos, nos afecta a todos y personalmente a mí me da mucha lata porque yo estoy en este programa y ya está muy grande para... Ya, mira, en eso voy a colocar ahí el punto. Aquí cada uno tiene que hacerse responsable por lo que hace, ¿ya? A mí no me gusta que me condicionen, no me gusta que me marquen un libreto de lo que tengo que hacer en ningún caso, en ninguna parte de mi vida. Sí sé reconocer cuando cometo errores, ofrezco las disculpas. Yo no voy a buscar, pero si a mí me buscan, de nuevo, igual como lo hizo Manuel, que me fue a molestar al baño, mi reacción va a ir. Es solamente, de repente, tener un poquito de empatía y ponerse en el lugar del otro. Yo soy súper empática, insisto, si no me buscan, yo soy un pan, así, tranquilita, pero eso. Ya. Ya. Y lamento cualquier persona que se retire y decir que si de verdad se retiró, de verdad lo lamento, porque yo la he encontrado una... Para mí es una tremenda competidora. Eso sí. Eso, así que... Buena competidora. Buena competidora. Buena competidora.